¡Hey! Hola, ¿qué tal mi gente? Mi nombre es Justo Peña, bienvenido a mi canal. Ya somos 2.500 suscriptores, así que muchísimas gracias. Si no estás suscrito, te es el momento para suscribirte ahora. Este video es con relación al Stimulus Check, el segundo round. Hace dos semanas específicamente yo hice un video con relación a eso. Bueno, para mí es muy importante la economía, aparte de la tecnología, filmmaking y todo eso, la economía es muy, muy, muy importante. Y quiero ayudar a todas las personas que están aquí en Estados Unidos que, bueno, quizás no manejan todo el idioma o no están muy empapados del tema, viene otra segunda ronda de cheques. Y lo único que tiene que hacer es ir a la página de la Casa Blanca y llenar una petición. Sí, la Casa Blanca tiene una petición para que nos aprueben esos 2.000 dólares mensuales. ¿Hasta cuándo vamos a recibir esos 2.000 dólares mensuales? Por siempre. No. La idea es darnos ese Stimulus Check hasta que la tasa de desempleo suba al punto donde estaba antes de llegar este virus que ha acabado con todo. Esa es la idea. Hasta que la tasa de desempleo suba hasta allá, eso es lo que se propone ahora, lo único que tiene que hacer es poner tu nombre, tu apellido, tu email, y luego de que le des a enviar, debes confirmar tu email. O sea, tiene que tener tu email ahí bien rápido para confirmarlo. Y luego de esto, comparte este video con un amigo que vive aquí en los Estados Unidos y dile, mira, necesitamos tu voz. La misma Casa Blanca está pidiendo a nosotros que hablemos sobre este es nuestro chance de ser escuchado. Compártelo este video a un amigo para que eso llegue rapidísimo a los 100.000. Se necesitan 100.000 personas, va por 53.000 cuando yo estuve leyendo la información ahorita. Así que estamos bien secas, estamos bien secas. Eso es lo único que tengo para ustedes. Hay muchas otras propuestas que se hicieron, pero al final se dieron cuenta que la que más hacía sentido era esta de los 2.000 dólares al mes. La única acción que estoy pidiendo que tomen en este video, más que los otros links afiliados que tengo en este video, es que vayan a la página de la Casa Blanca y llenen esa petición. Ya si te quieres quedar un ratito más conmigo aquí, te explico de qué se trataban las otras propuestas y por qué yo creo que no las aprobaron. Una de ellas hablaba de renta gratis. Voy a poner el nombre por aquí. Se hablaba de una propuesta de renta gratis o mortgage gratis. Tú no tenías que hacer los pagos de tu casa ni renta. Pero yo sentía que esta estaba un poquito abusiva con relación a los landers, las personas que rentan la casa o quien te iban a apretar el dinero para la casa. Solamente pensaba en nosotros, los residentes, los que vivimos aquí, pero no pensaba mucho en los dueños y no estipulaba muy claro de dónde iba a salir el dinero. Eso se cayó de la mata en puro dominicano. Desde que la leí dije, esto no lo van a aprobar porque no hace sentido para ambas partes. No dice de dónde va a salir el dinero ni tampoco habla de cómo van a tratar el lander. La otra propuesta que se hizo fue por una mujer, la cual voy a poner el nombre aquí, soy muy malo con el asunto y no hay teleprompter ni nada, es todo así, indirecto. La otra propuesta hablaba de una debit card, una tarjeta, la cual nosotros recibiríamos en el correo, vendría con 2 mil dólares y luego de ahí tendríamos un depósito directo de mil dólares al mes. Creo que eso era esa propuesta. Esa también tenía ciertas cosas que no cuadraban mucho en el gobierno debido a que esa estipulaba que incluso las personas que estaban aquí de paseo, dígase alguien que se quedó varado aquí en Estados Unidos, a esa persona también le iban a mandar una debit card. Todo el mundo iba a recibir una debit card basado en esa propuesta que se hizo. Ahí es donde ella se cayó y no fue tan llamativa como lo que pasó con los 2 mil dólares al mes. Esa sí llamó la atención porque hacía sentido, tenía un top, un límite, el cual lo veo todavía muy alto. Y hay algo que me preocupa con relación a imprimir dinero. Se siente bien recibir dinero, pero hay algo que me preocupa y es que si se imprime tanto dinero, ¿qué va a pasar con el valor del dólar? Imagínense, ¿cuántos americanos hay aquí? Justo en post, a la magia y pon los números. Hay muchos americanos aquí. Ahora, multiplica eso por 2 mil dólares al mes. Eso es mucho, muchísimo dinero. Entonces, simplemente se va a imprimir ese dinero. Recuerden que el dólar no está respaldado por oro. El dólar tiene el valor que nosotros le estamos dando a él ahora en este momento. Si hay muchos dólares, ¿eso entonces no bajará el valor del dólar? No sé, yo poco sé de finanzas. Estoy muy contento de que esto se va a aprobar, pero espero en mi corazón que de verdad lleguemos rápidamente a donde estábamos antes de llegar a este virus y así mantener el valor del dólar actual como está. De nuevo, ve y llena la petición. Compártelo con un amigo. Y déjame saber en los comentarios de qué te gustaría que yo hiciera un video, un próximo video que tenga que ver con finanzas. Los videos de tecnología y blogs y esas cosas que yo publico aquí van a seguir saliendo como salgan, pero en estos videos quiero que ustedes tengan el control de qué quieren escuchar luego de mí. Yo estoy siempre en los comentarios. Yo no dejo un solo comentario sin contestar. Llegará un momento en el cual quizá yo no pueda contestarlo todo, pero ahora todo el que me escribe, le escribo para atrás y lo ayudo como pueda. Muchísimas gracias por ver el video. Hasta la próxima. Bye, bye. Ya. ¡Gracias!